Hola amigos, hoy hablaremos de la salud del hábitat, desde el enfoque oriental y puntualmente de los conocimientos del milenario arte chino conocido como Feng Shui, el cual, como todos sabemos, es utilizado en todo Oriente desde hace miles de años y en la actualidad aún sigue muy vigente, ya que empresas o bancos multinacionales lo utilizan desde antes de construir los edificios, buscando por supuesto las mejores posibilidades de prosperidad o abundancia a través de los conocimientos de este místico y efectivo arte creado para la salud y la prosperidad. El Feng Shui se creó con la intención de favorecer la vida a través de la salud del hábitat, manejando las energías que nos envuelven y que influyen sobre nuestra salud, por lo cual, conocer sus técnicas o remedios, como se llaman en China, puede influir beneficiosamente sobre nuestras vidas. En esta oportunidad hablaremos de un famoso remedio o elemento del Feng Shui que se utiliza con la intención de atraer la riqueza o la prosperidad, al estimular las energías del dinero, tanto para el hogar, el negocio o lugar de trabajo. Este elemento es el jarrón de la riqueza. Bien, como un dato interesante, puntualmente en la India hace muchos siglos que existe la tradición del jarrón de la riqueza, considerado como sagrado en muchos templos budistas tibetanos. Bien, ahora pasemos a algunas de las directrices más importantes para el uso del jarrón, destinado a la atracción de la riqueza que el Feng Shui nos enseña, y son las siguientes. Número 1. Elegir un jarrón de losa cerámico, si es posible, con el símbolo chino de la prosperidad, o bien, se puede pintar artesanalmente en un jarrón liso, siendo su tamaño indistinto. Número 2. Llenar el jarrón con peticiones personales, escritas en papel de arroz si es posible, o algún papel ecológico, solicitando en ellas el bienestar no solo personal, sino también para nuestros seres queridos, asegurándose siempre de expresar muy claramente la intención de prosperidad. Número 3. El papel se arrollará como un pergamino, y se debe sujetar con un lazo de color rojo, que es el color más energético y el predilecto por el pueblo chino, tanto para la protección como para la prosperidad. Número 4. Agregar 8 monedas chinas doradas, que son aquellas que tienen un cuadrado vacío en el centro, con cuatro símbolos alrededor. Dicho cuadrado representa la tierra como elemento. Número 5. Una vez que se encuentre lleno con los escritos y las monedas, no se abrirá jamás. Número 6. El jarrón de la riqueza no debe estar a la vista, ya que debe ocupar un lugar preferencial y personal dentro del área del dinero, establecida por un profesional del Feng Shui preferentemente. Número 6. Por lo general, la dirección siempre será con orientación hacia el punto cardinal del este, ya que representa el elemento madera y el crecimiento. Bien, estas fueron las principales características para crear y orientar este famoso elemento Feng Shui. Otro dato a tener en cuenta es que se pueden tener más de un jarrón para la riqueza y del tamaño que se desee. Es costumbre limpiarlo solo por fuera y en China particularmente se realiza una limpieza externa, competiciones u oraciones en el año nuevo, a modo de reforzar las intenciones contenidas en el jarrón cada año. Para terminar, les comento que el significado y la esencia del jarrón Feng Shui de la riqueza se traduce en la elección de un lugar físico específico donde guardar la energía de las buenas intenciones destinadas a la familia, que según las creencias de este milenario arte oriental, se mantendrán activas dentro del jarrón, conformando así un fuerte vórtice energético positivo para el hogar o los lugares donde se necesite prosperidad y bienestar. Bueno amigos, espero que esta breve información relacionada al Feng Shui haya sido de su agrado y como siempre les deseo lo mejor para sus vidas. Gracias por ver el video. Muchas gracias.